Bienvenidos a más a Yu-Gi-Oh! Dueling Shigaunti, aquí venimos con Taller de Decks, venimos con un deck de psíquicos puros, es un deck que vamos a traer por un día especial, mañana es el día de reyes en España, mañana es el día donde a los niños, bueno, vienen tres señores extraños, se les meten en casa y les dejan regalitos, así que hemos decidido hacer un deck que sea un poquito absurdo e intentar regalar tres victorias a nuestros adversarios. Vamos a regalar tres victorias básicamente porque no creo que gane nada, si el de ayer era un deck malo, el de hoy... PC, 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 ahora sí deciros que el deck de siglos puede salir algo bastante bueno, voy a usar un par de cartas de la caja nueva y vamos a usar cartas de las de siempre, pero puede salir algo chulo si le damos un poquito más de vueltas a la cabeza con este deck. Deciros que hay una carta que no puedo usar básicamente porque he descubierto, es la única carta de Duellings que solo se puede usar, consiguiéndola de manera, por así decirlo, gratuita, si compras una caja del extra deck, entonces eso sí que me ha parecido lo más feo hasta ahora del mundo mundial de Duellings. Básicamente esta carta no puede ser invocada de manera normal ni colocada, esta carta no puede ser invocada de manera especial excepto si activas modo de ataque y claro, esta carta tú le das a cómo obtener, esta carta te la regalan en esta miniboss y cuando iba a ver dónde coño se conseguía la otra porque me acordaba que era de caja pero pensaba que también tendría que conseguirla en otro sitio. Entonces he pinchado aquí, he pinchado aquí, digo que mala suerte y solo sale en esta caja de aquí, o sea, solo pagando podríamos jugar a este otro señor, lo cual me ha parecido, esto sí que ha parecido lo más feo hasta ahora del mundo mundial de Duellings, ¿vale? Disparador hiper psíquico en modo ataque solo lo podemos jugar si pagamos dinero, esto me parece feo porque hasta ahora el resto de cartas más o menos las podías usar porque seguían pudiendo usar pero esta es la única que sí, que solo se puede invocar si activamos con esta mierdecilla de aquí, bueno, puede que se pueda usar de alguna u otra manera pero en principio te dice que no se puede invocar de manera especial si no es de esa forma con lo cual haré pruebas, probaré si con esta muchacha de aquí la podemos invocar de manera especial, lo tengo seguro en caso de eso retiraré lo que pienso, si no, ya digo, creo que es la primera carta que no se puede jugar si no es con esa regla, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado, vamos a ir ya con lo que es el deck, tenemos dos puertas ruedas psíquicos porque solo tengo dos y no jugaríamos tres llevamos estas tres señoritas, básicamente porque es la única psíquica a nivel 3 con lo cual podremos bajar a esta y hasta aquí para invocar a nuestros psíquicos, deciros, como he dicho antes, es un deck solo y únicamente puro de psíquicos el deck puede ser mucho mejor si jugásemos con otras cartas o traer un deck que será más actualizado con otras cartas con la cual seguramente funcionará mejor que aquí y aún así el combate que tiene este señor del mecanismo armazón si alfa es bastante chulo básicamente este hombre se puede invocar cuando nuestra adversaria invoque de manera normal uno o más monstruo mientras nosotros no contrabamos ninguno, lo podemos invocar a él y al armazón que tenemos aquí al lado y al final de la enface serán desterrados fuera del campo pero con esta otra carta que tenemos por aquí, el circuito armazón si uno o más monstruos armazón si se han invocado de manera especial en nuestro lado del campo a excepción de las damas de Steve podemos inmediatamente después de que se resuelva ese efecto invocar por sincronía con lo cual, si no tenemos monstruos, podemos señalar a nuestro adversario cuando baje, podemos bajar a este señor y a este señor y hacer automáticamente la sincronía para bajar al señor armazón o vamos a señalar al señor armazón si acepta que este hombre lo que hace es que una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador podemos enseñar a un monstruo invocado de manera especial ojo, que sea invocado de manera especial y con nuestro adversario en posición de ataque boca arriba, también hay que decirlo solo que este monstruo de ataque boca arriba sin defensa, no vale lo desterramos a los dos y lo devolvemos en la próxima o sea, nuestra próxima stand-by face si esta carta además está en el cementerio podemos seleccionar a otra carta armazón si en el cementerio y volverla al deck extra y si lo hacemos, añadimos el objetivo en la mano ¿de acuerdo? entonces es básicamente el combate de estos con estos aún así tenemos también por aquí, por así decirlo, la cara que os estaba comentando esta carta después de que se resuelva el falto y hemos acabado por sincronía al comienzo hablaba más de Steve, si un monstruo armazón si nosotros le patea contra un monstruo adversario podemos descartar otro monstruo, o sea, armazón si y hasta el final del turno tu monstruo tendrá que ganar ataque igual al ataque del monstruo del otro por lo tanto, ahí tenemos este sean 500, podemos hacer que esta carta subiese a 3000 por ejemplo en este caso, el armazón si podemos subirle también el otro o sea, quiero decir se puede usar con varias cartitas tendríamos psicoquinesis tenemos esta zona de sensación psíquica seleccionamos dos monstruos retirados del juego que es acantante y psíquico lo devolvemos al cementerio y podemos invocar desde el que extra un monstruo de tipo sincronía con lo cual podemos hacer una sincronía con monstruos desterrados también hemos puesto agujero trampa por si acaso y luego tenemos el poder telepático que cuando un monstruo psíquico que controla se ha destruido en batalla con un monstruo atacante de tu adversario seleccionamos al monstruo adversario, lo destruimos y ganamos tantos puntos de vida iguales al ataque que tenga el monstruo que hayamos destruido con el efecto, ¿de acuerdo? entonces, bueno luego tenemos aquí el disparador hiper psíquico esta carta si ataca a un monstruo hacemos daño y penetración y al final nada más si esta carta con un monstruo en posición de defensa y la defensa del monstruo es menor que el ataque de esta carta ganamos vida al excedente que tengamos con elevador hiper psíquico los monstruos de menor ataque que esta carta no pueden atacar los de mayor ataque no pueden usar sus efectos si esta carta es destruida podemos hacer un cantante y un monstruo o sea cantante del cementerio con tipo y atributo estos dos señores y devolverlos a la mano con lo cual si lo bajamos y no lo matamos volvemos a tener las cartas porque pueden hacer una segunda invocación de estos señores este ya lo he contado puede desterrar y por último pues esta carta por ponerme algo más una vez por turno podemos retirar el juego un monstruo tipo psíquico en tu cementerio y ganar 1200 puntos de vida ¿para qué? pues por si queremos retirar a estos porque están ahí si pensamos que nos va a dar la vida para dos turnos los retiramos y así luego con esta carta los podemos volver a traer pero solo es una vez por turno ¿de acuerdo? entonces bien vamos a empezar a regalar las victorias aquí acabo de jugar una partida he tenido que repetir esta grabación porque me ha durado 17 minutos la partida el otro tío no quería ganarme cuando ha querido ganarme porque se quedaba sin cartas la ha cagado y entonces se ha rendido el mamonazo o sea mate 17 minutos haciendo su normal para acabar regalándome una victoria pero sobre esto no le va a subir porque es súper aburrida la partida ya que yo estoy defendiéndome sí que me defiendo bastante bien pero el otro es que es aburridísimo bueno jugamos con un Red Raptor hace mil años que no veo un Red Raptor y allí vamos allí vamos oh mira lleva los curibitos de navidad o sea estoy jugando bastante tiempo porque estos son no sé si son estos no sé los otros vale está jugando Bra de Titanes y nosotros tenemos mano de mierda por ahora ¿de acuerdo? entonces vamos a activar solo esto de aquí y vamos a pasar turno pero creo 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 lo tiene lo tiene tiene un no lo usa vale pero estoy segurísimo ha podido tirar ha podido tirar la carta con lo cual va a tener una mierda para hacerme daño aquí o sea un ciclón vamos a ver si baja una cartita que es lo que queremos nos vale cualquier cartita creo que está leyendo no quiero que lea quiero que baje un monstruo y ya está no que lea no leas no leas no leas que tienes ahí una mierda cósmico y me matas mejor la estrategia que nos puede salir a la primera en face ojito vale yo voy a seguir pasando turnos entonces podría bajar esta pero no merece la pena deciros que sí que he hecho la prueba de poner esta boca abajo para que me la destruyan y traerme el nivel 1 pero no hace el efecto traer nivel 6 con lo cual no nos merece la pena para nada ok ponemos carta y boca abajo paso turno donde estaré jugando con un desguarro o que básicamente estaré esperando lo suyo vale vale entonces mirad ahora sí que voy a bajar esta señorita aquí y vamos a cargarnos a esto de aquí de acuerdo ¿me estarás jugando con reptilianos? sí me estás jugando con reptilianos ah mira mira que chulo me parece correctísimo venga vamos a atacar está jugando con reptilianos mola subí no hace mucho subí un des de reptilianos pasa que ahora no podremos hacer el bueno no podemos sí que podemos si no vamos a los invocados no, no podemos porque este solo es jugando no tengamos monstruos o sea que nos tienen que matar aquí este sí o sí lo bueno es que bueno tenemos el este el poder telepático y vamos a ver ahora tengo que tocar el deck raro vale estatua esto me parece correcto oh la segunda estatua vale vale me parece correctísimo me parece correctísimo que nos haga esto oh no va a romper la trampa pues mira que la trampa no me la esperaba vale hace la invocación de 9 ok baja el casta gigante y no nos gana por poco bueno espérate si nos gana nos gana nos gana que digo a ver no tiene que haber baja carta mira que estaba esperando aquí el este ah que lástima que lástima bueno se ha ganado un detrolazo pero no estaba ya digo el de que este si no sale el otro nos quedamos un poco la mierda el problema es que nos ha tocado un tío súper 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 defensivo estaba esperando que bajásemos nosotros algo para hacernos el combete vale vamos a ver la primera vamos a jugar la segunda a ver si nos toca a alguien que quiera jugar al menos a alguien que baje monstruos porque este cabrón no bajaba nada y al final me he tenido que arriesgar yo para poder a ver si puede hacer es que si no me hubiera quedado otro vídeo súper aburrido si me toca otro vídeo más que me toca repetir otra vez el deck porque lo grabo todo de una y paso a estar haciendo corte porque si tengo que pasar por el Sony Vegas me aburro ya el Sony Vegas a partir del lunes ya pasará por ahí así que nada empezamos segundo guay 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 seguramente va a jugar el deck de magos y vale tenemos las cartitas que queremos de acuerdo perfecto tenemos las cartitas que queremos creo que va a jugar el deck de magos estoy casi seguro no me lo puedo creer no esto es que no puede ser verdad de que esté jugando contra alguien que no quiere jugar no no me lo puedo creer en serio sinceramente no me lo puedo creer no quiero jugar o sea va a ser el vaya video trolazo pero como puedo estar jugando contra un tío que no tira cartas o sea dos tíos seguidos que no juegan ninguna carta no puede ser verdad oh no puede ser verdad no puede ser verdad no 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 vale esto va a ser el círculo del mago espero venga activalo no tampoco o sea el círculo del mago el ay no me lo puedo creer que dos partidas tampoco bajas nada ojo ay dios mío que que asco de cuantos cartas tengo tres seis que va a pasar hostias que troleada hombre 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 esto sí esto sí esto sí esto sí amigo menos mal me va a ganar pero es que vaya vaya coñazo mira que estaría desde el principio vale activamos el efecto de este señor ok tira también el mago de ilusión encima le ha sido la mano y que es que aquí me va a tocar pero no podía tener ni un mago del otro ni nada vamos a ponerlo a quien te pensa vamos a invocarlo a este en ataque ¿qué carta quiere añadir al ataque? esta de aquí quiere añadir va a decir que sí de acuerdo y de aquí vamos a invocar a este señor a este señor lo vamos a invocar ahí está venga en ataque vale ahí se queda usted con sus maguitos oscuros magia de ilusión interesante yo no me hace esto porque sea su normal las otras dos magos más es porque puede que tenga otra acordaros que la tiene la carta que nos podría negar bueno podemos no tengo nada para hacerlo pero nos podría negar la invocación de por aquí ok se lo tira y este lo devuelve ahí está parece correctísimo correctísimo me parece la mejor jugada que has podido hacer lo malo es que ahora si no me equivoco me la puede negar con lo otro vale lo sube el ataque entonces ahí nos jodería aún así una vez bueno una vez que nos ataca se nos pasaría nada va a traer el círculo vale tira controlador ok se lleva ese otro vamos a activar el efecto y me voy a llevar desterrado a este señor de aquí de acuerdo no te la esperabas eh no te la esperabas esta caballero no te la esperabas eh creo que el japonés este señor japonés y tus señores maguitos vale sabemos que tiene en mano un mago oscuro esta es la información que tenemos ahora mismo vale tira el círculo del mago ok para destruirnos ah no para negar los efectos de esa carta bueno esa carta me da igual o sea no me da igual en definitiva porque yo sé que voy a invocar ahora mate el face ok pero no entiendo por qué ha hecho esto o sea no le voy a decir que no porque se lo agradezco pero no entiendo por qué lo ha hecho realmente nosotros ahora lo que vamos a hacer es vale vale tengo mis dudas puedo tirar esta carta de aquí voy a tirar esta brujita vamos a tirar aquí de acuerdo yo de aquí voy a atacar es que aquí tengo un problema realmente si lo pienso voy a atacar aquí vamos a activar el círculo y hacerle más daño pero me quedo voy a decir que sí vamos a activar esto de aquí de acuerdo 5000 va a ser como 1900 pero es que tengo idea de que ahora seguramente tiene robo del destino estoy segurísimo que tiene robo del destino y va a tirar el círculo robo del destino ahí está y la va a traer por eso no lo tenía que haber hecho así pero bueno no lo tenía que haber hecho así va a robar el círculo y con el círculo podrá bajar al mago si lo puede bajar con este ¿verdad? pero podemos hacer una cosa ¿no? ok battle face puedo, puedo, puedo puedo, puedo porque si ya sé lo que es puedo jugármela puedo jugármela y quitarmelo encima no, no, no queremos hacer esto 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 no, no quería hacer esto no quería hacer esto voy a tirar esta carta a la mierda voy a asustarle vale, esto de aquí esto ya sabemos que es un otro círculo del mago y he robado el tercero de los seis que mala suerte nada de por aquí nada de por allá ok esta la voy a dejar así esto me sirve pero no me va a servir para lo que yo quiero realmente ok voy a hacerlo de eh estoy pensando en qué manera de hacerlo puedo desterrar este de aquí sé que esta carta de aquí es lo que es entonces podríamos hacerlo de esta manera de 6, 6, 6 puedo traerme esta sincronía vale no, este es de 9 como he dicho este es de 9 podría traerme vale, 6 este no puedo usar su efecto es lo malo también ese no puedo usar su efecto a recordar los monstruos más pequeñines que estos no pueden atacar esta carta no la puedo usar podría asustar con esa carta pero bueno vamos a atacar para allá ok atacamos esto está claro lo que es voy a decir que no vamos a atacar ahora vale ahí está lo del maguito continuar para atacar voy a decir que sí y le voy a pegar a este señor de aquí pero es otra forma poder pegar aquí y recuperar las dos cartas pero lo vamos a hacer así lo vamos a hacer así lo vamos a hacer así porque en principio pues ahí lo muestro más pequeño me puede atacar oh, ahí está el círculo del mago ahí está el señor círculo del mago se ha traído la herencia desterrar dos cartas de cementerio desde el deck una carta mágica o trampa ahí está la herencia desterrar dos una y dos ha sido un duelo interesante este volvemos a ir a los 18 minutos cabrón dios vaya duelos bueno, pero aquí viene el segundo duelo si no me equivoco ok, ataque vale, perfecto mate el face me mata ahí yo digo que sí y quiero hacer objetivo a esta carta de aquí y a mi loli ¿de acuerdo? y al principio si no tiene nada raro deberíamos de poder ganar si no tiene nada raro en face nada ok vale, y ahora básicamente básicamente y antes de que pueda hacer nada vamos a tirar a este señor de aquí estoy viendo si tiene alguna cosa rara espero que no bajamos a esta señora de aquí bajamos a este señor de aquí traemos al señor bicicletas tiene algo que pueda hacer vamos hay algo que pueda hacer no sé qué es atacamos y a rezar atifal lancea para eso te tira 5 años para hacer atifal lancea melón a buenas horas las quiero tirar tú vaya, te lo vaya inútil vale, hemos ganado hemos ganado un 10 de magos oscuros con un tío melonazo vaya duelo más largo espero que os haya gustado el duelo porque vamos ha sido mira que he reiniciado el vídeo para no repetir otro duelo larguísimo para tener otro duelo al menos este ha sido más guay aquí le hemos controlado bastante bien creo yo y vamos a jugar la última partida vamos a jugar la última partida voy a intentar que los vídeos sean a partir de ahora un poquito más cortos lo que pasa es que claro si quiero acortarlos es una de dos o corto directamente el duelo también o directamente solo lo grabo y os pongo un musicote y que salgan los duelos para allá y demás o yo creo que así es que no está mal podéis verme sufrir podéis verme pensar aquí las jugadas ahora me he dado cuenta que tengo el acondicionado cerrado ya mi vacura vale, me ha tocado un montón de ya mi vacura que están jugando con los darlots o sea que no me extrañaría que fuese darlos creo que es el deck de modísima en este momento así me ha salido mierda para iniciar mierda mano briqueada y va a sentarlos seguro que me han salido 40.000 darlos hoy no sé si es que se ha puesto este de moda ahora mismo pero no me han tocado tantísimos nunca ni siquiera cuando está en su máximo esplendor me han tocado tantísimos bueno aquí va a jugar ahí hace su jugadita contacto del cielo y es otro duro con unas 5 horas encima tengo la mano briqueada con lo cual vamos a perder pero este rival no lo sabe lo único bueno que tenemos aquí en principio y si bajásemos así de bicicleta que no lo vamos a bajar porque como ya os digo no tengo nada para poder tener jugado ahora mismo podría mira sabéis que me voy a rendir este duro me parece muy aburrido vamos a jugar otro este me parece muy aburrido más que nada porque tengo la mano súper briqueada y el otro no tiene bueno el otro lado tiene todo vamos a jugar espero que no me toque el mismo y que no me toque otro tonto de estos quiero jugar contra un deck guay no contra un deck del arlos que aunque ha sido baneado sigue siendo bastante fuerte es un poquito como le pasó en su momento a las ciberángeles iban dando toques pero mira arcana entonces pasa otro mago si este mago me gusta más porque es uno de los decks que están más ahora de modilla y me más mola jugar contra ese tipo de decks el otro chico la verdad es que ha sido un poco truqueteado vale pues tenemos todo lo que queremos más o menos de inicio ok 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 tenemos todo lo que más o menos queremos de inicio más o menos lo digo porque nos faltaría el campo mundo oscuro uy pues mira esto no puede venir bien me va a jugar espérate que me va a jugar un deck no me lo puedo creer pero leyenda que es el nuevo troleo de deck es el nuevo troleo si me va a estar jugando un deck de FTK no me lo puedo creer ahí va tira bro me va a jugar a los elefantes de descarte es un deck que os traje hace muchísimo tiempo lo que pasa es que el deck es muy caro como para que realmente podáis querer jugarlo voy a llevar un monstruito ahí ok hacia el vacío sube pesallas para recuperar una carta recupera esta ok trata de jugar el mundo oscuro voy a tirar esta carta de aquí lo que pasa es que aquí le podemos joder realmente si es de matar vamos a ver si es de ah no puede ser yo creo que si que está jugando no sé si está jugando o sea con eso que mierda está jugando me tiene que tocar todos los tontos hoy no sé por qué lo puedo grabar a estas horas todos los no va a ser o sea el tío no 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 es un desparo de quedarse sin cartas en el turno 1 y aburrirme mientras tanto que es esto que hace aquí obelisco ah vale si ya sé cuál ya sé cuál ya sé cuál vale ya sé cuál es este vale pues ahora nosotros estamos haciendo esto y desde el cementerio voy a traer a este sabéis que es mejor que gastar de aquí y desde mi mano quiero añadir esta de aquí que es el deck que luego te pone la trampa que luego recupera todas las cartas este sí que no puede ser por cartas mágicas ni trampa es tontería o sea ahora al final te dejo una carta que la carta lo que hace es que se mete todo el deck o sea básicamente ese todo el este para bajar a esta tonta un océano legendario corriente concentrada pero este no tenía y la tortuga vamos a hacer así de acuerdo vamos a sacar esta tortuga de aquí al carrer bueno pues como yo estoy aburrido de tontos que me han tocado hoy de tontísimos este se jode y se va con su combo de la muerte bueno así lo habéis visto es un deck que bueno lo voy a enseñar un poquitín para que lo veáis os lo puedo traer si queréis bueno no lo puedo traer porque no tengo todas las cartas porque no tengo al Ibran ecuatoriano ya bueno básicamente al final bajas y este no lleva la trampa hay muchos que llevan una trampita que es para tal este lo que hace es que en el exportuno puede sacrificar un monstruo y flige a alto adversario igual de la mitad del año pero bueno se ponen 8000 y se jode básicamente bueno habéis tenido un pequeño lapso de tiempo habéis visto el corte lo único que deciros que mañana empezamos con la nueva etapa del canal mañana tendréis un vídeo simplemente no te voy a estar explicando lo que quiero hacer en este 2020 agradeceros también lo que ha sido estos años a los que me habéis seguido y simplemente nada espero que os haya divertido con el vídeo creo que se ha quedado un poco es que hoy me ha tocado muchos moros ha sido bastante bastante horrible jugar hoy por la noche y me queda pasarlo por el vega a subirlo y que lo tengáis os quiero a todos muchísimas gracias ahí podéis suscribiros dejar el like comentar que lo más importante y nos vemos el próximo día lo dicho este deck puede mejorar voy a tomármelo más en serio mientras hacer un deck más en serio con los psíquicos creo que puede salir algo guay no competitivo pero ha sido algo guay nos vemos deu deu con los psíquicos